Capítulo 2. La extraña pareja. Los dos Stips. Cuando Steve Jobs aún cursaba la clase de McCollum, se hizo amigo de Stephen Gary Wozniak, un estudiante que ya había acabado el instituto, pero que era el favorito del profesor al destacarse en su clase. Wozniak tenía casi cinco años más que Jobs y mucho más conocimiento en electrónica. El joven había aprendido mucho al lado de su padre, un brillante ingeniero del Instituto Tecnológico de California y uno de los científicos más sobresalientes del Lockheed, donde diseñaba sistemas de guías de misiles. Wozniak no solo heredó la inteligencia de su padre, sino que éste le inculcó el valor de la honradez y una aversión a la ambición extrema, dos virtudes que lo distinguirían de Jobs. Wozniak nunca estuvo interesado en estar con la gente de alto nivel como Steve, sino que él solo quería ser ingeniero, porque era muy tímido para plantearse ser un líder empresarial. Tras un año de estudio en la Universidad de Dianza en California, Wozniak decidió tomar un descanso para ganar algo de dinero. Encontró un trabajo en una compañía que fabricaba ordenadores para el departamento de tráfico y uno de sus compañeros le hizo una oferta maravillosa. Le entregaría unos chips sueltos para que pudiera construir uno de los ordenadores que había estado bosquejando. Aceptó y gran parte del encargo lo realizó en el garage de un amigo, Bill Fernández, que aún estudiaba en Homestead. El proyecto se trataba de una calculadora capaz de multiplicar números que se introducían mediante un conjunto de interruptores y que mostraban los resultados en código binario con un sistema de lucecitas. Una vez terminado el trabajo, Fernández le dijo a Wozniak que había alguien en Homestead que debía conocer, porque era igual de bromista que él y también le gustaba construir aparatos electrónicos. Se trataba de Steve Jobs. Desde que se conocieron, se agradaron porque tenían muchísimo en común. Lo que más le encantó a Wozniak es que Steve comprendía los diseños en los que trabajaba. Jobs también estaba impresionado. Afirmó que era la primera persona que conocía que sabía más electrónica que él. La edad no fue un impedimento. Emocionalmente tenían los mismos años. La primera aventura juntos, el que más tarde ayudaría a crear Apple, ocurrió una tarde de septiembre de 1971. Wozniak leía un artículo del Squire un día antes de irse a Berkeley, su tercera universidad. El texto se titulaba Secretos de la Caja Azul, en el que describía cómo los piratas informáticos y telefónicos habían encontrado la forma de realizar llamadas gratuitas de larga distancia reproduciendo tonos que desviaban las señales a través de la red telefónica. Asimismo, el artículo revelaba la posibilidad de encontrar otros tonos en un ejemplar de Bell System Technical Journal, retirado ya de las bibliotecas. No dudó en marcar a Steve e ir a la biblioteca del Centro de Aceleración Lineal de Stanford para ver si podían encontrar algún ejemplar. La hallaron y fueron directo a la tienda de electrónica para comprar las piezas y fabricar un generador analógico de tonos. Sin embargo, no pudieron hacerlo funcionar y Woz se marchaba al día siguiente. Así que decidieron que él haría una versión digital de una caja azul, algo que nadie había hecho. Bastaron unos diodos, unos transistores comprados en Radio Shack y la ayuda de un estudiante de música de su residencia. Una noche, Woz condujo desde Berkeley hasta la casa de Jobs para probar el aparato. Intentaron llamar al tío de Woz en Los Ángeles, pero se equivocaron de número. Eso no importaba, porque funcionaba. Aunque al principio lo usaron para broma, fue a Jobs a quien se le ocurrió que podían construir y vender más cajas azules. El producto tenía el tamaño de dos barajas de naipes, con un costo de 40 dólares, pero que Jobs vendía en 150. Esta primera aventura terminó cuando Jobs le mostró el aparato a unos hombres que estaban sentados en una pizzería. Les dijeron que el dinero estaba en el coche y fueron con uno de ellos a traerlo. El dinero era una pistola amenazándolos. Les dijo que si descubría cómo funcionaba, se las pagaría después. Y les dejó un número de teléfono. Días más tarde, Jobs marcó y el hombre aún no sabía cómo funcionaba. Así que el joven propuso que se reunieran en un lugar junto con Woz, pero al final se echaron para atrás porque les dio miedo. Esta anécdota les hizo comprender que podían trabajar en equipo para resolver problemas técnicos e incluso inventar productos. Capítulo 3. El abandono de los estudios. Enchúfate, sintoniza. Jobs estaba por finalizar su último año de preparatoria en Hampstead cuando comenzó a salir con Chris & Brennan en 1972. Ella tenía 18 años, pero iba en un curso por debajo de Steve. Por ese entonces, Jobs comenzó a experimentar con dietas compulsivas, solo fruta y verdura. Aprendió a mirar a la gente fijamente y perfeccionó sus largos silencios, que luego eran salpicados con arranques. También llevaba un estilo hippie, cabellos largos, una barba rala y empezó a consumir ácido, mundo al que introdujo a su novia. Al graduarse, se mudaron a una cabaña. Pero era momento de ir a la universidad y Jobs estaba pensando seriamente en no matricularse. Él no quería los centros académicos de su estado. Lo que deseaba era algo más artístico e interesante. Y su única opción era el Reed College, un centro privado de humanidades situado en Portland, en Oregon y de los más caros del país. Además, era conocido por promover un estilo de vida hippie y liberal. Aunque sus padres se comprometieron a crear el fondo para su universidad, no alcanzaba para dicho instituto. Así que cuando llegó la carta de admisión de Reed, trataron de convencerlo para no matricularse. Jobs les respondió que si no podía ir ahí, no iría a ninguna parte. Ellos cedieron, pero cuando fueron a inscribirlo, Jobs se negó a que entraran con él y ni siquiera se despidió o les dio las gracias. A finales de 1972, uno de sus amigos más cercanos era otro estudiante de primer año de Reed. Su nombre era Daniel Kutke, con quien Jobs compartía su afición por el pensamiento zen, Dylan y el ácido. Fue así que Jobs comenzó a pasar mucho tiempo con Kutke y la novia de este, Elizabeth Holmes. Incluso crearon un centro de meditación en un ático que había sobre la habitación de la joven. Aunque esto parecía una moda pasajera o un capricho de juventud, para Jobs no fue así. Adoptó con intensidad la espiritualidad oriental, especialmente el budismo zen, lo que marcó gran parte de su personalidad. Uno de los libros que lo influenció en su primer año de universidad fue Dieta para un planeta pequeño, de Francis More Lapé, donde se exaltaban los beneficios del vegetarianismo para todo el mundo. Fue ahí donde Jobs renunció a comer carne y la obra lo hizo adoptar dietas extremas que incluían hamburgas, periodos de ayuno o solo ingerir manzanas y zanahorias durante semanas. Su obsesión se disparó cuando leyó el libro Sistema curativo por dieta a mucosa, que solo se debía comer frutas y verduras sin almidón, porque según el autor, evitaban que el cuerpo produjera mucosidades dañinas. Esto ocasionó que excluyera los cereales integrales, el arroz, el pan, granos o leche. Un día, Jobs necesitaba conseguir dinero, por lo que vendió su máquina de escribir a Robert Friedland, una de las pocas personas en su vida que lo cautivó. De hecho, adoptó algunos de los rasgos de este joven y durante años lo trató casi como un gurú, pero más tarde se dio cuenta que era un charlatán y un farsante. Era cuatro años mayor que Jobs y no se había graduado. Su nombre estaba manchado por un arresto de dos años por poseer 24.000 toneladas de LCD, pero al salir bajo libertad condicional se dirigió a Reed y se presentó a las elecciones para presidente de la delegación de alumnos, para limpiar su nombre, y ganó. También viajó a la India para conocer al gurú hindú Ram Desning Karoli Baba, por lo que se vestía con sandalias y túnicas indias. Tenía una habitación fuera del campus donde Jobs iba a buscarlo. Friedland le enseñó a Jobs a utilizar el campo de distorsión. Asimismo, Jobs adoptó su carácter voluble, su seguridad y su forma dictatorial. Friedland administraba una finca de manzanos y cuando se entregó a la espiritualidad, convirtió lugar en una comuna llamada All Gwent Farm, en la que Jobs pasaba algunos fines de semana. Se suponía que el propósito era ser un refugio del mundo materialista, pero Friedland comenzó a dirigirla como si fuera una empresa, pues sus seguidores tenían que talar troncos y venderlos como leña, fabricar cocinas, entre otros productos, pero no recibían un salario. Ese tipo de economía no iba con Jobs, así que empezó a volverse muy materialista. Años más tarde, cuando Friedland se vio en apuros por una serie de delitos ecológicos en una de sus minas, había tratado de ponerse en contacto con Jobs para pedirle que intercediera ante Bill Clinton, pero Jobs no respondió la llamada. Y Jobs se aburrió de la universidad. Iba a las clases que él quería y no a las que estaba matriculado. Posteriormente, Jobs comenzó a sentirse culpable por gastar tanto dinero de sus padres en una educación que no merecía la pena. Jobs no tenía idea de lo que quería hacer con su vida ni de que la universidad le ayudara a descubrirlo, por lo que decidió dejar los estudios y confiar en que todo acabaría bien. En realidad, no quería abandonar Rich, sino dejar de pagar la matrícula de clases que no le interesaban, y consiguió que el instituto tolerara esta actitud. Empezó a ir de oyente a algunas clases, como el de caligrafía, donde aprendió el diseño y los tipos de letra, porque Jobs estaba situado entre el arte y la tecnología. Jobs dijo que, de no haber asistido a esa clase, el sistema operativo de Mac nunca habría tenido múltiples tipos de letra o fuentes con espaciado proporcional. Y como Windows se limitó a copiar a Mac, es probable que ningún ordenador personal los tuviera. Capítulo 4 Atari y la India El Zen y el Arte del Diseño de Videojuegos Tras 18 meses de ir probando clases en Reed, Jobs decidió regresar a la casa de sus padres en Los Altos y buscar trabajo. Era febrero de 1974. Le llamó la atención un anuncio de Atari publicado en San José Mercury, en el que solicitaban asistencia tecnológica. El anuncio decía, diviértete, gana dinero. Jobs fue a la compañía de videojuegos y le dijo al director de personal que no se marcharía de ahí hasta que le dieran un trabajo, pues en ese entonces Atari era el lugar de moda para trabajar. Lo que no le ayudaba a Jobs era su vestimenta. Iba de sandalias al estilo hippie, así que pidieron a El Alcant, ingeniero jefe de la empresa, que hablara con él. De esta forma, Jobs consiguió un empleo como técnico por 5 dólares la hora y pasó a ser uno de los 50 empleados de Atari. Sus compañeros de trabajo no toleraban la presencia de Jobs. Este seguía creyendo que su dieta vegana con alto contenido en frutas evitaba sus olores corporales, por lo que no usaba desodorante ni se bañaba con regularidad. Pero esto era una teoría errónea, por lo que sus compañeros querían que lo despidieran. Sin embargo, Nolan Bushnell, el fundador de Atari, encontró una solución, cambiarlo al turno de la noche, cuando ya todos se habían marchado. Otro de los aspectos que no toleraban de Jobs es que, en las pocas ocasiones en que interactuaba con sus compañeros, les hacía ver que eran unos idiotas. Y Jobs reafirmó esta postura años más tarde. Dijo, la única razón por la que yo destacaba era que todos los demás eran muy malos. Pero hubo una excepción, Ron Wayne, dibujante de Atari y quien se hizo amigo de Jobs. Ron había creado su propia empresa de ingeniería años atrás, en la cual intentó crear máquinas recreativas, pero no tuvo éxito. Jobs quedó encantado con la idea de que era posible fundar una empresa propia. De hecho, Jobs le propuso que se convirtieran en socios para diseñar y vender una máquina recreativa. Sin embargo, Wayne estaba harto del mundo de los negocios. Cabe destacar que, en su paso por Atari, Jobs aprendió mucho. Ayudó a mejorar algunos videojuegos, haciendo que los chips produjeran diseños divertidos y una interacción agradable. Pero una de las principales razones para encontrar trabajo y ganar dinero era porque Friedland le presionaba para que realizara su propio viaje espiritual a aquel país de la India. Entonces, un día le dice a Alcorn que dejaba el trabajo para irse a la India. Él le respondió que le mandara una postal, pero lo que Jobs quería era que le ayudara a pagarse el viaje. Al principio, Alcorn se negó, pero luego tuvo una idea. Lo acercaría a Europa si Jobs aceptaba ir hasta Múnich a corregir una interferencia en los juegos, ya que estos estaban diseñados para la frecuencia americana de 60 imágenes por segundo y en el viejo continente eran de 50. Jobs estuvo de acuerdo. Pero aunque Jobs solucionó el problema, los directivos alemanes llamaron a Alcorn para quejarse de este chico hippie que vestía y olía como un pordiosero, además de ser grosero. Pero Alcorn respondió, bueno, si tienen más problemas, llámeme. Tengo más chicos como él. Una vez en Nueva Delhi, en la India, Jobs se instaló en un hotel que parecía un antro. Ahí, el propietario le aseguró que el agua estaba filtrada y Jobs se lo creyó, por lo que contrajo disentería. Se puso muy enfermo. De 72 kilos, llegó a pesar 54 en una semana. Cuando se encontraba un poco mejor, se dirigió a la población de Heredwar. Luego viajó hasta una aldea cercana a Nainatel, al pie del Himalaya. Ahí es donde vivía Ninkiroli Baba. Jobs aún no se encontraba del todo bien, por lo que rentó a una familia una habitación con un colchón en el suelo. Estas personas lo ayudaron a recuperarse. Y algo bueno de esta experiencia es que en aquella aldea conoció a Larry Brilliant, un epidemiólogo que trabajaba para erradicar la viruela y que más tarde dirigiría la acción filantrópica de Google y de la Skull Foundation. Se hicieron amigos para toda la vida. Tras siete meses en la India, Jobs decidió regresar a casa. Llegó al aeropuerto de Oakland y desde ahí llamó a sus padres para pedirles que lo fueran a recoger. Una vez en casa, en los altos, empezó una búsqueda interior hacia la iluminación. Meditaba todas las mañanas y las noches. Estudiaba filosofía zen y cuando quería iba de oyente a las clases de física e ingeniería de Stanford. Con 19 años vivió un choque cultural tras haber regresado a su país, pues observó que en la India la gente del campo no utiliza su inteligencia como en el occidente, sino que se basa en su intuición. Una intuición y sabiduría muy desarrolladas y basadas en la experiencia. Luego, Jobs encontraría a un nuevo maestro en su propio barrio, Shunju Suzuki, el autor de Mente Zen, Mente de Principiante, que dirigía el Centro Zen de San Francisco. Jobs se convirtió en un fiel seguidor del centro de meditación. Suzuki tenía un ayudante que se hizo su amigo de Jobs. Hubun chinó o tocaba, y quien le aconsejó que no se dedicara por completo a la búsqueda espiritual, sino que encontrara un equilibrio mientras trabajaba. Esta relación de amistad se fortaleció tanto que 17 años más tarde, Hubun ofició la boda de Jobs. A finales de 1974, Jobs se inscribió a un curso de terapia de grito primal del psicoterapeuta Artur Jenov, la cual se basaba en que los problemas psicológicos están causados por los problemas reprimidos durante la infancia y que podían resolverse volviéndolos a sufrir al tiempo que se expresaba dolor, en ocasiones mediante gritos. Luego tomó un curso con un grupo de partidarios de Jenov de 12 semanas, llamado Oregon Feeling Center y dirigido por Robert Freeland. Jobs confesó a sus amigos más cercanos que el dolor de ser adoptado y no conocer a sus padres le afectaba. Quería conocer a sus padres biológicos, para poder conocerse a sí mismo. Incluso había pensado en contratar a un investigador privado, pero decidió no hacerlo, porque no quería herir a sus padres. Aunque Jobs dijo que la terapia de Jenov no había dado resultados, le sirvió para ganar confianza en sí mismo y transmitir esas sensaciones a los demás. A principios de 1975, Jobs fue a ver a Archon. Iba vestido con una túnica y llevaba un ejemplar de Be Here Now. Le preguntó a Archon si podía recuperar su trabajo y este lo recibió encantado. Para finales de ese mismo año, Nolan Bushnell decidió desarrollar una versión del Pong para un único jugador y le pidió a Jobs que lo diseñara. Le dijo que recibiría una bonificación por cada chip que faltara para llegar a los 50. Jobs pidió ayuda a Wozniak y le propuso repartir las ganancias, pero no le mencionó que había una bonificación por utilizar pocos chips. Acabaron el trabajo en cuatro días y Wozniak utilizó 45 chips. Años después, Wozniak creyó que Steve necesitaba el dinero y que por eso no le contó la verdad, y dijo que ojalá hubiera sido sincero con él, porque de haberle dicho que necesitaba dinero, podía tener la seguridad de que se lo habría dado. Era mi amigo y a los amigos se les ayuda. Mientras que Jobs dijo que no sabía de dónde salía esa acusación, dijo que él le había dado el dinero que recibió. El hijo de trabajar en 1978, nunca más volvió a mover un dedo desde entonces y aún así recibió exactamente la misma cantidad de acciones de Apple que yo. Algo es innegable. Atari le sirvió a Jobs para asentar las bases en los negocios y el diseño. Por su parte, Pochnell siempre vio más allá de Jobs. Le aconsejó que si fingía tener el control absoluto de una situación, la gente creería que lo tenía.